Señoras y señores, muy buenos días. Este es nuestro adelanto para nuestra formación de la tarde-noche. Nuestra desconexión territorial tendremos vídeos inéditos y los sorteos realizados el día anterior de Lotería de Concepción de Chile. A las 18 horas tendremos nuestra publicación de la tele según Camaño sobre el cambio de imagen de TBI de Portugal y la finalización de las celebraciones por el 90º aniversario de la cadena norteamericana ANPC, la misma que hace El Aprendiz. A las 19.45 tendremos la familia Tegarín, a las 19.45 la voz del fútbol chileno y nuestra edición central. Y nos conectamos con Chimbombo News y la red de televisión para transmitirles el Festival de Viñada del Mar en su segunda jornada. Nada más. Muchas gracias. Buenos días. Que Dios les bendiga.